Hola mis estimados y estimadas, hoy les voy a enseñar a preparar una torreja de espinaca o tortilla para esto necesitamos unas 4 hojas o 5 hojas de espinaca, un huevo, aceite, una gotita y sal al gusto lo primero que vamos a hacer es lavar las espinacas, yo ya lo tengo lavado y ya los he deshojado y vamos a comenzar a picarlos finamente, con mucho cuidado de no cortarse esto es solo para una persona, para que lo coman en su rico desayuno con su pan o si gustan lo pueden comer solo lo juntamos para que se puedan mover, se puedan mezclar junto con el huevo más fácilmente ahora vamos a romper nuestro huevo para asegurarnos que esté bien y vamos a juntar nuestra espinaca con nuestro huevo y vamos a proceder a mezclar con un poquito de sal, sal al gusto como les mencionaba colocamos sal al gusto y procedemos a mezclar nuestra espinaca con el huevo que hemos puesto ahora vamos a poner una sartén a calentar con una gotita de aceite muy bien, ya echen el aceite ahora vamos a echar lo que hemos preparado, el espinaca con el huevo y cada dos minutos vamos a darle la vuelta en fuego mínimo y lo tapamos muy bien, ya está lista nuestra tortilla o torreja de espinaca para disfrutarlo con nuestro rico pan para nuestro desayuno es fácil y sencillo, les recomiendo que lo hagan suscríbanse, bye